La Cuarta Transformación es posible gracias al amor del Pueblo de México. Un pueblo digno que supo decir basta a décadas de saqueo. Un pueblo orgulloso de sus raíces. Un pueblo que sueña, que imagina todos los días un futuro mejor. Un pueblo que trabaja de sol a sol, que sonríe, que te mira a los ojos, que te abraza en los momentos difíciles. Un pueblo que hoy se sabe merecedor de sus derechos, que tiene la certeza de contar con un gobierno que lo protege y con un presidente que lo representa. Un pueblo forjado a través de siglos de resistencias, de revueltas y de luchas por su libertad. La Cuarta Transformación es paz, es dignidad, es democracia, es esperanza. La Cuarta Transformación vive en el corazón del Pueblo de México.